Como ya sabéis Nakamas, One Piece es una serie increíble y única, la cual nos brinda grandes momentos humorísticos, de peleas, momentos épicos y en los que descubrimos grandes misterios, pero si hay algo por lo que destaca One Piece es que en ocasiones tiene la capacidad de dejar a un lado el humor y lograr emocionarnos como si de niños nos tratásemos. One Piece es una serie muy muy emotiva cuando quiere serlo y que logra transmitirnos todo lo que sus personajes sienten o han padecido o sentido, lo cual es fantástico, sobre todo para las personas que tengan los sentimientos más a flor de piel y sean más sensibles, pues One Piece les llegará más al corazón. Por eso hoy os traigo Nakamas una nueva sección para el canal y es Momentos que me rompieron el kokoro, en la cual comentaré algunos de los momentos más emotivos de One Piece, momentos que personalmente a mi me llegaron al corazón y otros momentos muy emotivos que vosotros escribáis en los comentarios. Para que el vídeo llegue a tener sentido tenéis que meteros mucho en la historia Nakamas y recordad que sentisteis al ver ese momento en la serie por primera vez, que despertó en vosotros ese momento. Así que nada Nakamas, comencemos. Recordad dejar un buen like si os gusta el vídeo y suscribiros al canal. Por lo que se sabe del pasado de Nami, no pudimos conocer a sus verdaderos padres. Se nos muestra como Nami fue encontrada junto a una niña llamada Nojiko en un campo de batalla. Ambas fueron encontradas por Belemer, una marine. Belemer al salvar la vida de estas dos niñas se encariñó de ellas y decidió adoptarlas y formar una familia en la villa Kokoyashi. Las tres chicas vivían felices en su pequeña isla hasta que llegaron los piratas Jojin de Arlong, con el objetivo de gobernar la isla y acabar con la vida de las personas que no les pagasen una renta al mes por vivir allí. Realmente Belemer era bastante pobre, y Nami le echaba en cara que no pudiese cuidarlas como debía, por lo que era imposible que su madre pudiera pagar la renta de las tres por vivir en esa isla. Cuando Arlong llegó a casa de Belemer, junto al resto de Jojins, habló con ella y le preguntó sobre cuántas personas vivían allí. Nami y Nojiko, que estaban escondidas y temiendo por el futuro de su madre, corrieron a abrazarla, ya que Belemer solo tenía el dinero suficiente como para pagar a Arlong por su vida o por la de las dos niñas. Finalmente se entiende que Belemer pagará por sus dos hijas, 50.000 berries por cada una, en lugar de por su vida, 100.000 berries, y dejará que Arlong la mate. Y Arlong aprovecha de hacerlo mientras todos los habitantes del pueblo lo ven, para que le sirva de elección. De esa forma, Arlong acaba con la vida de Belemer. La madre de Nami y Nojiko enfrenta sus ojos, sin ningún tipo de piedad. Justo entonces, encuentra un mapa dibujado por Nami, y decide obligarla a trabajar como su cartógrafa, al descubrir su talento. De esa forma, Nami trabajaría por muchos años para el asesino de su madre, hasta que Luffy llegara. Esta es una historia muy muy triste que a todos nos llegó al corazón al principio de la historia en One Piece. Estos son los puntos más relevantes de la historia en mi opinión. Belemer quería a Nami y Nojiko aunque no tuviesen su misma sangre, y le gritó que de cualquiera de las maneras ella sería su madre, aunque no fuese su madre real, demostrándolo mucho que las quería, y quería cuidarlas pese a todo. Belemer en varias ocasiones se lamenta de ser tan pobre, y no poder dar a las dos niñas todo lo que ellas necesitaban, por lo que les pide perdón poco antes de morir asesinada por Arlong. Aquí hay que detenerse un poco. Belemer, la cual las adoptó, les salvó la vida, y formó una familia con ellas, a las que no les quedaba nada, encima les pidió perdón, por no poder darles todo lo que necesitaban debido a su pobreza. Esto es algo muy bonito, pues ella, pese a no ser su madre, quería lo mejor para ellas de una forma totalmente desinteresada, y eso es amor sin duda. Nami, tras ver cómo Arlong asesinó a su madre, tuvo que crecer en la villa Kokoyashi, trabajando para el asesino de su única madre, la persona que le salvó la vida y la cuidó por años. Imaginad por un momento, Nakamas, que vosotros veis cómo asesinan a vuestra madre frente a vosotros, y que el autor del asesinato os obligase a trabajar para él por años. ¿Cómo os sentiríais? Es una verdadera locura, que seguro que causó un dolor tremendo a Nami. Además de trabajar durante años para el asesino de su madre, Nami tenía un acuerdo con Arlong, por el cual, si Nami le pagaba con 100 millones de berries a Arlong, éste liberaría a su pueblo, algo así como que Nami compraría la libertad de toda la villa Kokoyashi. Lo que ocurre es que solo los Jojin y Nami eran conocedores de este acuerdo, por lo que todos en la villa odiaban de alguna forma a Nami, por trabajar para las personas que asesinaron a su madre, la querida por todos Belemer. Todos en ese momento odiaban a Nami, y les repugnaba que trabajase con los Jojin, pero no eran conscientes de que Nami solo trabajó por años obligada, y con el objetivo de recaudar dinero para salvar a todos, de una forma desinteresada también. Nami cargó con el odio de toda la villa para salvarles, y con el dolor de la muerte de su madre, sin que nadie lo supiese realmente por años. Aunque Nami hubiese perdido a su madre, aún así se propuso recaudar dinero por años para salvar a toda la villa Kokoyashi, cuando realmente no tenía ninguna razón, lo hizo porque quería salvar a esa gente de corazón. Creo que también es importante incluir aquí la relación que Nami tiene en un futuro con los Jojin de la isla Jojin precisamente. En esa saga se habla de todo lo que esa raza hizo con Nami, el daño que le causaron, pero Nami de una forma muy madura no les guarda rencor, y deja atrás todo lo que pasó. Bueno Nakamas, quise comenzar por esta historia porque es de los primeros momentos muy emotivos que aparecen en la serie. Además recuerdo que convencí a un amigo para que comenzase a ver One Piece, y cuando llegamos a este capítulo de nuevo se me llenaron los ojos de lágrimas, aunque ya lo había visto hace tiempo. Para mí seguía siendo un momento muy emotivo. El amor que Belémere sentía por sus dos hijas adoptivas era infinito, y que se lamentase por no tener más dinero para cuidarlas mejor, solo habla más de lo mucho que las quería. Su muerte delante de sus hijas, con sus últimas palabras diciendo que las quiere, todo ello convierte el momento en una escena muy lacrimógena que ninguno podremos olvidar. Bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado, y si es así dejéis un buen like para que yo sepa que esta sección nueva os ha gustado, y queréis más vídeos con esta temática. Como he dicho podéis dejar en los comentarios otros momentos emotivos de One Piece de los cuales hablaré próximamente en otros vídeos de la sección, siempre y cuando vea que os gusta y la apoyáis con muchos likes. Así que nada Nakamas, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!